hola bendiciones a todos mis hermanos dios lo bendiga mucho bueno bienvenidos a mi canal de miguel music bueno en donde realizamos tutoriales todo tipo de tutoriales de cristianos en la cual amados hermanos estamos trabajando día a día y pues en esta oportunidad les traigo un tutorial del ministerio rey de paz el que me dio la vida me parece que es el último de las temas que él estaba grabando me parece o no sé bueno pero yo la encontraba pedido de un hermano que estaba escribiendo en los comentarios entonces decidí hacer este tutorial yo pensé que ya este ya había grabado este tema el hermano miguel pero según que veo no simplemente lo grabó con un celular y después lo ha subido a su canal de youtube entonces pero no se nota muy bien los las las picadas para poder sacarlo en parte de algunas partes que no se nota muy bien entonces no lo sé que tan igual pero trate de sacar lo más parecido posible pues espero que le guste y sea de bendición para sus vidas y si es que eres nuevo suscríbete a este canal y pues podemos ser parte de esta familia y hacer tutoriales y ayudarte en algo en lo que podamos bueno vamos a comenzar con este tutorial sin más que decir y vamos a ir yo les he sacado de notas de mi menor transport más 2 como yo sabía que lo voy a hacer ahora yo puedo adelantar todas las tutoriales sin transport a menos que ha pedido cuando usted me lo pide el hermano en nota original entonces ahí lo voy a estar realizando en nota original si no no ok bueno vamos a comenzar el hermano empieza a la alabanza así con una adoración verdad ok así pero nosotros vamos a hacerlo diferente a la picada después del canto ok hace la picada así con el chambe si así así ahí está nada más ok vamos a hacer una vez más la nota de sol mayor en la mano izquierda ahí viene do y acabamos en re en la mano derecha en la mano izquierda en nota de do de sol ok uno más lo vamos a hacer repetir nada más nada más la segunda picada el cual que no se nota muy bien y tampoco no escuché muy bien la alabanza digamos que lo hice un poco rápido pero aún así no se nota muy bien la alabanza las picadas entonces él lo grabó un poco mal entonces vamos a hacer lo parecido posible suena algo así mira nada más nada más ok algo por ahí nada más nada más algo muy bien la alabanza la alabanza y la alabanza yo sé que lo han sacado porque está un poco fácil no está tan difícil En lo que me dio vida Así Viene Do Sol Viene Do Re Sol Y acabamos en Mi Después viene Sol Y acabamos en Mi ¿Ok? Si se dan cuenta está un poco sencilla la alabanza La alabanza está sencilla Simplemente la picada es un poquito No se nota muy bien la Por la grabación Entonces por ese motivo ¿Ok? Pero la parte del canto está un poco fácil Entonces Nomás lo pueden sacar Basta que ustedes se lo sepan La alabanza completa así de memoria Y Los ritmos bien a tonalidad O cantarlo bien Entonces lo vas a sacar rápido Lo que es la parte del canto ¿Ok? Después viene amados hermanos Después de eso viene también un violín Que lo hacen algo con este así Siempre con trans por más dos No se olviden ¿Ok? Ahí está Esto Lo presionas en la mano derecha En la izquierda Perdón Primero la nota de mi Menor Mi mayor Claro Cuando tú lo presionas Va a salir mi menor Mi mayor Lo presionas Y después rápidamente Te vas a pasar en parte de do Y entonces Es ahí Empieza la picada ¿Ok? Y después viene Acá en sol En la mano izquierda También acá Después viene re Después mi Y acabamos en mi ¿Ok? Uno más O sea Cuando lo toquemos Un poco más rápido Ahí va a salir la picada ¿Ok? Algo así Si se dan cuenta Es cuando tú lo tocas rápido Va a salir Si no va a salir Un poco medio raro Entonces seguimos Después de eso También hay una picada Que lo hace Este de aquí También me parece Con chamba No lo he editado A los instrumentos Me va a disculpar Así Ok Así Comenzamos con nota de do Después viene sol Después viene una nota de re mayor Después viene una picada También con Hasta que lo hace Con Eso no me olvido Ahí está cantando Está bien La alabanza Mira Ahí está Ahí está Ahí está parte De la picadina Ahí está Aquí lo hace Esa parte De la picada Del Del Si no me olvido Del Casio Ahí está Y acaba Ok Bueno vamos hermanos Ese es todo El tutorial Lo que traté De hacer Este hermano Esta alabanza No se nota Muy bien Las picadas Del Claro Del 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 Casio Si se nota Claro Porque es un Casio Que suena Bastante claro Mientras El chamber El trigo O sea La picada Que se hace Con el 340 Si lo tocamos A seguir Si lo digitamos Muy bien Entonces Se va a notar Si no va a salir Un poco borroso Entonces Lo voy a hacer La demostración Para que ustedes Lo puedan escuchar Y pues Puede que me regale A su maldita rica Que me dio Que me dio Que me dio Que me dio Ok Bueno vamos hermanos Muchas bendiciones A todos mis hermanos Pues Espero que les guste El tutorial Y pues Sus oraciones Por mi vida Y para poder Cada día Pues Dedicarme Y seguir Haciendo los tutoriales Bueno Muchas bendiciones A todos Hasta el siguiente video Gracias por ver el video